Bueno, buenas noches. Gracias a todos por su presencia. Es obvio, vamos a presentar el gran libro del amigo Gustavo Campana, Frontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Y donde hay traición y como hay traición, hay héroes. Y yo creo que los tres son tres héroes civiles. Me están dando una batalla increíble en los medios, en la escritura. Rodolfo, así que bueno, no los vamos a presentar porque es obvio, todos los conocen. Rodolfo Braseli, Víctor Hugo y Gustavo Campana. Así que los dejo con Víctor Hugo. Quedó gente afuera. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estoy dando un gusto excepcional porque de la literatura mi mejor amigo es Rodolfo Braseli, de muchísimos años. Y por suerte, como uno no clausura nunca la capacidad para admirar, estaba abierto todavía la posibilidad de encontrar a un personaje tan extraordinario como Gustavo Campana. lo que he crecido profesionalmente en este año trabajando con él, lo que he aprendido, lo que he disfrutado, lo que he admirado, lo que me he asombrado de sus conocimientos, de su... ¿Quién me está relatando ahí? ¿Qué es el gol de Diego? Diego. Ha sido un año muy formativo y desde ese lugar de la profunda admiración que siento por Gustavo, que me da mucho gusto estar aquí, porque no es venir a presentar el libro de un colega, sino venir a presentar algo que se convierte también en un acto de justicia. porque Campana es un fenómeno hace mucho tiempo y su perfil bajo, su modestia, su bonomía, posiblemente enlentecen ese reconocimiento que a manos llenas ustedes le están dando con esta presencia aquí y con, lamentablemente, la gente que ha quedado afuera. Así que vamos a hablarles un poco de un libro que tiene que ver con la parte de sabiduría, de conocimiento, de memoria increíble e inclaudicable que tiene Gustavo, pero también con el análisis en tiempo presente. Nos duele mucho el país, nos duele mucho lo que está ocurriendo en estos momentos. Alguien se arrima y dice, estoy aquí, poco menos que le faltó decir porque voy encontrando nuevos amigos por los que fueron quedando en el camino. Nos han pasado muchas cosas. Hemos ido acumulando mucho dolor, pero cuando empezábamos a reparar ese dolor resulta que tenemos otro de cómo se va componiendo el país y sus gobiernos y su justicia, que no hay un solo día en el que no nos den un fuerte disgusto. En ese marco, analizar lo que ha ocurrido en el último año, verlo, poder discriminar cosas de las que nos vamos olvidando de otra manera. Porque uno podría citar muchísimos ejemplos y los va escribiendo, pero oralmente empezamos a decir, vos sabés todo lo que han hecho, y empezamos a enumerar, y en el cuarto dedo empezamos a quedarnos. Porque no es fácil recordar todo lo que ha sucedido en un año de tanto dolor para la Argentina, que podríamos hablar en términos de tragedia política, de postergación de sueños tan al alcance que se tenían hasta no hace demasiado tiempo, y que ahora se han esfumado como si el aire mismo hubiese determinado pulverizarlos. Y andamos todos un poco a la búsqueda de ese tiempo que parece que se nos escapó con el sueño de recuperarlo. Y no solamente en términos políticos, sino en términos humanos, en lo que ha sido la consideración del otro, en lo que ha sido la solidaridad, en lo que ha sido una sensibilidad que aprendió a querer a el de todas las clases sociales, a querer el hermano, no solamente el más cercano de Uruguay o de Paraguay, sino al hermano americano como constancia de qué es lo que verdaderamente somos, como nunca había ocurrido en la historia del país. Y andamos un poco desnorteados, desalentados a veces, porque parece que eso se nos hubiera escapado. Y al mismo tiempo, fortaleciéndonos los unos a los otros para intentar recuperar todo eso. Y la única forma de hacerlo es con la lucidez. El lúcido libro que ha escrito Gustavo es una extraordinaria ayuda, entretenidísima, cordial, literaria, periodística, para que esto que nos ha ocurrido, y que sabemos perfectamente a qué me estoy refiriendo durante todo este año, reaparezca pero como esperanza, como posibilidad de darnos la chance nuevamente, de que habrá un tiempo mejor y no tendremos una Corte Suprema que nos dé tanta vergüenza, que nos abofetee de la forma que lo ha hecho. Por supuesto que no dudo que cada uno de ustedes va a estar el miércoles. Me imagino que no hay pretexto, salvo el deseo de transmitir lo que va a ocurrir, para decir que este bochorno tendrá el consabido castigo de un pueblo que le gritará a la Corte Suprema de Justicia, que así ha defraudado profundamente al país y a la historia. Así que, entendiendo que sabemos muy bien en cada instante de qué hablamos, cuando decimos del dolor, del escepticismo, pero también de la esperanza, los invito a que lean el libro, a que entren en este esfuerzo que ha hecho Gustavo, también multiplicando sus posibilidades profesionales, para escribir algo que nos será de, nos es, para quienes ya lo hemos leído, de una enorme utilidad. Los voy a dejar acto seguido con este escritor, también periodista, pero para mí, en mi corazón, mucho más escritor todavía, que periodista, que es Rodolfo Braseli, que es una síntesis de lo que a mí más me gusta, y no porque yo sea un periodista que escribe algunos libros. Me parece que la mejor literatura siempre viene de la mano del enorme latido que hay en un periodista cuando además puede poner la literatura de Rodolfo. Así que, con Rodolfo, estoy sabiendo de antemano que estamos muy, pero muy felices de presentar este libro, y que cada uno de ustedes viene, por más que motivo político, periodístico, viene por una razón que han construido durante muchos años, siguiéndolo a Gustavo Campana en sus incursiones radiales, en la 750, de la que sé que tenemos ahora también aquí, muchos seguidores, o en Radio Nacional. siempre enseñando, siempre tomando un hecho para blindarlo de conocimientos que permitan entenderlo muchísimo mejor, haciendo posible que las palabras tengan también la belleza necesaria para que el encanto de la oralidad no quede de lado cuando él nos ha ayudado tanto en cada ocasión a poder pensar, sí, sobre la política y sobre el periodismo. Así que están ustedes aquí seguramente para decirles gracias por tantas veces que se emocionaron, que aprendieron, que se dieron cuenta que hacer un programa de radio al mismo tiempo que una gran posibilidad para el protagonista del mensaje es también una gran oportunidad para crecer. Y cuando sentimos que alguien dice algo que teníamos acá pero no nos salía del todo, cuando encontramos a través de otra persona las palabras que nos van abriendo la cabeza porque conseguimos nosotros echar afuera ese pájaro azul que siempre nos habita cuando tenemos sueños, cuando queremos un mundo mejor, en nombre de eso seguramente están ustedes aquí. Para que Gustavo sepa que hay un libro en el futuro inmediato de todos ustedes pero hay un pasado radial extraordinario, brillante que todos le agradecemos. Los dejo con Roberto Brasel. Buenas noches. Es un decir. Bueno, vengo a celebrar a este memoriador nuestro de aquí, Gustavo Campano. Acerca el micro. Quiero contarles algo. Había una vez... No había nada. Ahora. 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 Bueno, había una vez... Dos viejitos sumamente ancianos. Todas las tardes se juntaban en un café de la calle Triunvirato en Villa Urquiza. Puntualmente llegaban a la tarde y se sentaba uno en una mesita y otro a dos metros en otra mesita. Pasaron los años, siempre la misma rutina. No se hablaban. Apenas se miraban. Esto era cada día así. Y estaban realmente en estado de grieta. De la gloriosa grieta. Más vale estar en grieta que él. Uno se llamaba Aníbal Pereira y el otro Serafín Vistalva. No coincidían absolutamente en nada. Uno veneraba a Sarmiento y el otro a Rosa. Uno idolatraba a Fangio y el otro a Oscar Galvez. Uno simpatizaba con Prada y el otro con Gatica. Uno amaba a Piazzolla y el otro a D'Arienzo. Uno simpatizaba con River y el otro con Boca. Uno prefería a Bilardo y el otro a Menotti. Uno siempre bebía té y el otro siempre café. Uno ponderaba como el libro mayor al Facundo y el otro al Martín Fierro. Realmente no los unía nada. Ni el espanto. Nada coincidían. Pero llegó un momento en donde una discrepancia paradójicamente los unió. Cierto día del marzo del 2017 que podría haber sido hace dos o tres días también Aníbal Pereira estaba leyendo el diario ensimismado pero de pronto entró en cólera hizo un bollo con el matutino y dijo gritando en buen castellano es una mierda el neoliberalismo respiró hondo y repitió la frase pero haciéndola aún más directa el neoliberalismo es una mierda ahí se asoma bueno y resulta que Vistalba ante esa frase empezó a cabecear afirmativamente se estaba produciendo el milagro de una coincidencia pero de repente se frenó Villalba diciendo va a dar el brazo carcer a coincidir y le dijo a Pereira no se lo voy a permitir usted está ofendiendo a la mierda a la mierda no se la puede ofender así yo coincido con los dos pero sobre todo con Serafín Vistalba porque creo realmente es una mierda pero quiero agregarle algo a Vistalba es una mierda y el libro este nos lo enseña en función de la democracia pero una mierda insípida inodora es una mierda patética una asquerosa mierda sin alma y sin corazón damas y caballeros para decirlo educadamente para que el insulto deje de ser insulto y sea descripción seamos precisos y digamos redondiemos que el neoliberalismo es una mierda sin olor yo he necesitado más de 400 palabras más de 400 palabras para expresar esto y Gustavo Campana con 7 palabras dice con su probada sencillez el neoliberalismo es incompatible con la democracia nada menos el neoliberalismo es incompatible con la democracia bueno es sabido que cuando estamos presentando libros estamos tradicionalmente obligados a exagerar a elogiar a mentir a nadie se le va a ocurrir bueno se arma de allá ahí viene están crispados y tienen razón realmente el hecho de esta costumbre hace que perdamos credibilidad cuando vamos a presentar a alguien genino ¿cómo Carac sus hago entonces para decir lo que voy a decir y que ustedes me crean yo se los digo y si no me creen mala suerte pero esta vez yo no tengo yo ¿te gusto? eso pasa por no poner alambre de púa bueno voy a voy a tratar de continuar bueno el asunto es cómo decir todo lo que voy a decir sobre Gustavo Campana sin y que me crean este por empezar creo que bueno estoy padeciendo el síndrome del pastor mentiroso pero lo juro por la sangre del aire este este libro de Campana es un libro urgente y me cuelgo de la palabra es un libro que urgentemente tenemos que tener a mano en estos tiempos ¿por qué? porque nos propone herramientas para afrontar esa discusión esa pulseada de cada día que nos impone la desenfrenada la obscena realidad porque sucede que nuestro cerebro está que revienta Víctor Hugo lo anticipó tres o cuatro días ya no nos acordamos de qué pasó hace cuatro días estamos atosigados de información degenerada estamos oscilamos entre las falacias y el cinismo cada vez que habla el joven Mauricio el hijo de Macri este es un el apogeo del cinismo me iba a decir cara dura pero todo se ha vuelto difícil y poco para calificar para describir es imposible de desfrosar tanta impostación tanta impostura y tanta alevosía y nos pasa esto a la hora de discutir hechos e ideas resulta que nos encontramos atragantados y nos paralizamos y padecemos una especie de estreñimiento mental somos víctimas del embotellamiento informativo abrumado como estamos se nos colapsa la capacidad crítica y somos superados muchas veces en la discusión cotidiana por esta realidad abrumadora por esta realidad desnucada por tantas impunidades el caso es que hay tipos que hay seres yo no creo que Campana sea una persona es un ser seres como Gustavo Campana que rescatan y siembran realizando una especie de perpetua memoria y balance de permanente memoria y balance que nos va proveyendo de hechos y de personajes con la prodigiosa sencillez de su memoria recolectora en prontuario Campana nos da las herramientas para que discutamos con fundamento porque esto sucede cada día nos resulta cada vez más dificultoso salir superar a esta derecha impúdica y derechuda por primera vez que además para colmo llegó al gobierno mediante la legitimidad de las urnas entonces quien los aguanta y asistimos al colmo de los colmos ahora resulta que las señoras muy aseñoradas y los señores muy almidonados de pronto nos quieren dar clases de democracia y republicanismo ahora defender la democracia se ha vuelto medio equívoco la última marcha de ello era en defensa de la democracia se está desnucando el sentido común pero cada minuto estamos en estado de colapso y de estupor explicado con otra palabra si a cualquiera de nosotros se nos pregunta qué felonía qué canallada qué salvajada qué corrupción prolija se consumó hace un par de semanas uno se encuentra con que no sabe qué decir estamos embrollados la buitredad la buitredad de los buitres de adentro tiene esa perversa virtud las revelaciones mafiosas de hoy nos hacen olvidar las de ayer pues bien necesito reiterarlo Gustavo nos provee de una memoria mediante esas herramientas y ese rastrillaje artesanal de hechos para no ser aplastados por tanta impunidad a la vista está que el nuevo neoliberalismo no es otra cosa que un genocidio sin sangre a la vista para colmo un genocidio entusiasmado y ese genocidio cuenta con el combustible multiplicador de los pulpos medios de descomunicación la dirigencia no derechuda llamémosle progresista se arrastra entre el estupor paralizante este y y el quedarse sin palabras dos por tres esta aglomeración de información descompuesta podrida nos desespera y porque nos desespera nos atolondra y entonces pasamos a ingresar en la depresión que siempre nos viene tras nuestra irresponsable euforia y ahí una de las cosas que tenemos que revisar y para eso viene bien el catálogo de hechos personas que tenemos que revisar nuestra realidad porque somos unos hijos de la euforia es decir de la euforia que es depresión al revés si nos recordemos por ejemplo el episodio de Malvina saltamos de la euforia a a una depresión vergonzante y de ahí a la desesperanza el tema de la esperanza es fundamental y en estos momentos hay más de uno que siente ganas de bajar los brazos y de claudicar y darse el lujo de la desesperanza y sin desesperanzas no se puede sostener la trinchera esencial de dignidad se podría decir que sin esperanza no hay posible defensa de la dignidad por todo esto no es exagerado afirmar que este prontuario de Gustavo Campana no es no es un libro necesario es un libro imprescindible porque viene a socorrer nuestra memoria tan intoxicada y tan embarullada digámoslo sin tantas vueltas Campana así en su libro como en su ámbito radial es un extraordinario obrero y rescato lo mejor de la palabra obrero es un obrero de la memoria es un obrero desbrozador que nos ayuda a separar la paja del trigo y de la soja es un historiador de la coyuntura es un magistral artesano de episodios y personajes que olvidamos semana tras semana y que no vemos porque están más a calle de nuestras narices Campana rescata esos hechos uno por uno y los vincula en el tiempo y nos alumbra y nos ayuda a desarmar y a rearmar la trama que entreteje lo que llamamos la realidad este invalorable trabajo del rescate de lo menudo que registran muy ninguneado y ocultando sin ruborizarse y que trituran a sabienda los diarios la radio la televisión Gustavo Campana lo rescata cada día con extraordinaria eficacia y con asombrosa cosa que adelantó Víctor Hugo también con asombrosa modestia que lo erige en alguien verdaderamente asombroso porque es asombroso que siendo periodista y siendo argentino no sea presuntuoso no lo es estamos rodeados de pavos reales me salió una suave estamos rodeados de pavos reales así en la literatura como en el periodismo de diagnosticadores y descienden a pavos reales tipos extraordinarios como Vargas Llosa se convierte en una especie de Aguinis ¿qué le pasó a Vargas Llosa? a Aguinis no le pasó nada pero como estamos cerca de la comida dejamos ciertos apellidos está viniendo hambre Víctor Hugo bueno aquí está este personaje que uno lo puede encontrar por las calles caminando con su mochilita que es una maravilla en estos tiempos en donde se confunde el ruido con el sonido en donde la chatura pasa por el nivel del mar es una maravilla encontrarse con alguien tan sustantivo y que no se manda la parte es una novedad así así es en estos tiempos sembrados de monigotes y monicacos que repiten de memoria lo que escriben lo que le escriben los publicitas fabricantes de carisma en estos tiempos Gustavo Campana no se limita a memorizarnos datos no se limita a enunciarnos los hechos que una y otra vez voltean nuestro estado de ánimo y nuestra esperanza a esos hechos y a sus protagonistas los pone a nuestra disposición para que afrontemos preguntas tan sencillas como cruciales por ejemplo dice Campana como un modelo pensado por y para minoría puede engañar a millones es el dedo en la llaga el huevo de Colón no se cual de los dos pero pero esto no está en el trólogo pero se me cruzó en España hicieron una revista y pusieron en la tapa en el primer número en el número uno el huevo de Colón y el número dice ¿qué ponemos? y el otro pusieron otro huevo el otro pero no tiene nada que ver esto bueno leyendo el incesante sumario de hechos y personajes de Campana que Campana nos ofrece y revive en prontuario uno concluye pensando termina pensando que las diferencias que tenemos con el nuevo neoliberalismo ya no son diferencias de opiniones son diferencias de códigos son diferencias insalvables por suerte porque finalmente como él lo dice el neoliberalismo es incompatible con la democracia últimamente la democracia resulta que es enarbolada como decíamos recién como bandera pero lo real es que los adictos al neoliberalismo son cantores de la democracia se cantan en la democracia durante las dictaduras retosaron y eructaron y practicaron asiduamente la indiferencia activa y ahora también y a la democracia hoy la usan sin asco de preservativo el nuevo neoliberalismo es un crimen perfecto para hablar con propiedad digamos que es un genocidio perfecto genocidio prolijo de buenos modales pero el caso reconfortante es que aquí lo tenemos a este señor a este ser que con su rastreo de hechos y personajes nos informa y nos alumbra y nos avisa y nos acompaña porque campana también tiene algo de linterna no olvidemos que toda linterna es un faro al alcance de la mano esa campana linterna en diez líneas nos visualiza la clave de cualquier de esta trama que que no se explica de este conato de país de esta sociedad desmemoriada y masoquista no solo rescata personajes y dichos y sucesos los relaciona en el tiempo es un extraordinario atador de cabos y en eso está la clave de campana el memorioso Gustavo a medida que rescata hechos y protagonistas nos advierte que para el neoliberalismo perpetre su hazaña aniquiladora hace falta el ejercicio sucesivo de la traición la traición está consustanciada con el genocidio este sin sangre que producen estos señores está la historia de los historiadores profesionales este y esa historia y lo que campana mete en su gran antología nos dice que el neoliberalismo es incompatible con el pan de cada día para todos y todas incompatible con la solidaridad incompatible con el neoliberalismo incluso el concepto de liberalismo que originalmente se basó en la pluralidad y en el respeto de la diversidad es liquidado por el neoliberalismo es decir que llegamos al colmo de los colmos nada hay menos liberal que un neoliberal los muy canallas se afanaron hasta el uso todo prolijamente esta es la diferencia se afanaron se afanaron todo hasta la palabra libertad y ahora van por la palabra democracia podría pensarse que el de campana es un libro que anida desesperanza no es así es todo lo contrario en la medida que desmenuza y nos da elementos es un libro que alumbra más que enamorlar oralmente la esperanza nos siembra nos provee esas menudas herramientas para practicar la esperanza para hacer de la esperanza digamos un trabajo arduo el más arduo de los trabajos porque la esperanza es una actividad una siembra una pulseada un prodigioso insomnio así como lo es la memoria que es la forma más ardua del optimismo la memoria es la forma más ardua del optimismo y esto lo han enseñado las madres y abuelas bueno vivimos en un tiempo de malas noticias pero yo les voy a dar una no queda más que un minuto de mi relato ahí viene campana no lo miro porque se me va la laucha el poto ahí viene campana con la modestia de su mochila compañera ahí viene aquí está aprovecho la ocasión para dejar constancia de mis rendidas gracias en la dedicatoria me dice gracias es una palabra que está gastada deshilachada y en estos momentos pero bueno la tenemos que resucitar y es como si lo dijéramos por primera vez aquí estoy para decirle gracias campana por encarnar al más porciado obrero de la memoria podrías haber sido un historiador pero elegiste ser un memoriador de los hechos personajes y personajitos de cada día esas caras caritas y caretas que para bien o para mal terminan por ser largamasa de la verdadera historia gracias campana por cañir con fundamento gracias campana por sembrarnos por sembrarnos la memoria y organizarnos el caos y darnos herramientas para avadiar nuestro quejoso desánimo de cada día gracias campana por honrar el talento del trabajo gracias por tu congénita sencillez gracias por tu costumbre de alumbrar gracias campana por enseñarnos que para defender la democracia tenemos que dormir con un ojo abierto y el otro también soy uno entre los tantos que se siente acompañado por el abrigo por la linterna de tu memoria de cada día gracias por tu apellido Gustavo te lo mereces al apellido sos una campana pero de escuela por supuesto campana de escuela pública aplausos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En realidad generaban que la palabra gracia no sirviera para nada, había que andar buscando una nueva, porque esa ya estaba absolutamente rota y deshilachada en virtud de lo que acabamos de escuchar, que es prácticamente lo que él simboliza en una suerte de prólogo en sociedad con el prólogo de Víctor Hugo. Yo, para arrancar, les iba a pedir permiso de no pronunciar dos palabras que son las que marca el protocolo. Yo la verdad que no sentía que tenía que arrancar con buenas noches, sino con muchas gracias. En esa cosa mágica que implica estar juntos un viernes, un jueves, un martes, un miércoles a las 8 o a las 9 de la noche, en cualquier rinconcito, para estar hablando hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche, de economía, de política. De entender que no estamos detrás del sueño de un país utópico, que nosotros queremos que nos devuelvan el país que fuimos. Y eso es una enorme diferencia. Entonces, le hablamos a los veteranos para que recuerden, le hablamos a los pibes para que se informen que este lugar del planeta, en algún momento, fue muy distinto. Y se abrazó al sueño primero y a la realidad después de industria nacional, de soberanía, de independencia, de justicia social, y que lo logró. Y entonces el libro intenta, como lo hacemos con los compañeros de la mañana, con Víctor Hugo, todos los días, intentar que la etapa de hoy podamos tirar del ovillo y poder contarte que detrás de esa historia, que es el último fotograma de una película muy larga, bueno, hay mucho cine para ver. Entonces, intentamos todos los días, y el libro está escrito de esa manera, con una especie de guión correlativo que hace paradas constantes para decir, acá hay algo que hay que contar, que hay que agregar, hay un apéndice, un anexo, porque si no, no vas a terminar de entender de qué estamos hablando. Cuando estuvimos a las 5 de la tarde con todo el equipo en el stand de las 7.50, y yo miraba la computadora de Fabregat, y la computadora de Fabregat ya es historia, decía Van Gogh, y Van Gogh no existe más. Un año y medio después, Van Gogh no existe más. Cuando Cristina fue a Florida para inaugurar la fábrica, contó en 2011, que ellos eran importadores, pero que el país había cambiado, y de importadores pasaban ahora a ensamblar. Y entonces, ese lugarcito en el corazón de Florida, se los había dejado la gente de Caldos Nord, que buscando algo más grande pasaban a la planta de Pilar, y era el círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso que nace en esa frase tan particular de Perón, que es, el consumo es riqueza, cuando visita la CGT en diciembre del 73. Y el círculo virtuoso, de la mayor demanda comercial para mayor demanda industrial, para mayor demanda laboral, así de simple. Entonces, cuando llega el neoliberalismo por tercera vez a la República Argentina, dos mil ensambladoras le plantean al gobierno, mirá, ya estuvimos escuchando a Cabrera y compañía que quieren que tengamos costos internacionales. Bueno, es muy simple. Poneme a costo cero el ingreso de mi insumo en cuanto al pago de lo fiscal, y ya está. Y la decisión del neoliberalismo fue bajar de 35 a 0 el insumo para traer la máquina hecha. Rebozan de ideología los pragmáticos. Hay un derrame de ideología de aquellos que decían que la cosa no pasaba por ahí, que el asunto tenía que ver con costo-beneficio y nada más. Entonces hay que contar esa historia, una y otra vez, de un país que fue distinto, que aquello que se soñó alguna vez fue realidad. Y en el libro está una historia que a mí me gusta repetir una y otra vez, y se las dejo como disparador, que es una historia que desde lo simbólico es muy fuerte, que es la historia del rastrojero, fábrica militar de aviones de Córdoba. Y a partir de ese momento, en ese país donde importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, en menos de cinco meses, 30 rastrojeros el 1 de mayo del 52, estaban dando vuelta al obelisco. Y esa fábrica militar de aviones que conducía al brigadier San Martín, tipo que después fue corrido durante años por la injusticia de la fusiladora, al que no le pudieron demostrar absolutamente nada, igual que a Carrillo, igual que las 28 causas que tenía el propio Perón, inclusive una por estupro, digo, el mismo manual de estilo del presente, como proscribir de la mano de una justicia supuestamente justa, aparecen esos rastrojeros y después tractores y después coches sport y después motos. Bueno, fue posible. Y el cachetazo se lo había dado a Perón en un encuentro con las tres principales multinacionales automotrices, cuando Perón les dice, ¿y por qué no fabricar autos en la Argentina? No, por favor. Y entonces los motorcitos de unos tractores Ampire, que no servían absolutamente para nada, se transforman en el primer rastrojero. Les recomiendo la película Rastrojero, porque al final hay una escena que de alguna manera nos pinta de cuerpo entero en esto que decía Rodolfo, y que de alguna manera concuerda con Saramago, cuando a Saramago le preguntaban si su literatura era pesimista, y el tipo decía, no, la realidad es pésima, pero yo soy optimista. Bueno, dentro de ese optimismo, la última escena de Rastrojero, cuando los directores llaman a todos los cordobeses que tengan un rastrojero a un punto de la capital, y son miles, miles. La fábrica se cerró en 1980, obviamente, de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Obviamente, había que terminar con la exportación de rastrojeros que estaban ganando plazas en el mercado del mundo árabe, porque nadie podía transportar tanto peso sin que el motor reviente. El diésel aguantaba. Como que, abro paréntesis, lo peor que le pudo haber pasado al Torino fue salir tercero en las 72 horas del Nürburgring. ¿Quiénes son estos tipos que le ganaron a los Lancia, a los Ferrari? ¿Quiénes son estos tipos? ¿De dónde vienen? De Córdoba. ¿Quiénes son? Bueno, fue lo peor que le pudo pasar al Torino. Bueno, con esas historias, lo que intentamos marcar, para que recuerden unos y descubran otros, es que este lugar del planeta alguna vez fue muy distinto. Y plantear que vuelva a serlo, no es utópico. Es que nos dejen ser el país que soñamos ser. Ni más, ni menos. En el libro también tiramos una certeza vieja, que es que no hay dos modelos de país. Hay un modelo de país, con toda la coloratura del campo nacional y popular, que discute generalmente el cómo, el camino, por dónde vamos, cómo llegamos, frente a un modelo de colonia. Nunca son dos modelos de país los que están enfrentados. Es un modelo de país que pulsea todo el tiempo, desde antes que la patria sea la patria, mucho antes, en función de ver cuál es el destino de esta tierra. Y por supuesto que las discusiones son muy viejas. Y hay apellidos que se repiten una y otra vez. Alvear, es un apellido que aparece pulseando la traición con San Martín y después fundando el antipersonalismo en el radicalismo, nada más y nada menos, entregando al conservadurismo la primera fuerza nacional y popular que ingresa a la Casa de Goviato. Y también lo que intentamos a través del libro como una especie de saldo positivo de Funes el Memorioso es que estos muchachos que están hoy en el poder a través de todos los formatos que ha tenido la derecha en la historia política argentina, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, lo mejor que han hecho es deshistoriar. Lo mejor que han hecho es arrancarle páginas al libro de historia para que millones de seres humanos no sepan de dónde vienen, queden desclasados, no conozcan sus tradiciones políticas, no conozcan sus tradiciones sindicales. Y por lo tanto, cuando laburamos 8 horas para los pibes parece que eso es algo que cayó del cielo. Y habrá que contarles que en la semana trágica masacraron a 700 compañeros en los talleres de Bacena, en los talleres metalúrgicos de Bacena, por pedir las 8 horas. Y si hoy laburamos 8 horas, tiene que ver con esa tradición sindical que fue a dejar la vida y que detrás de cada derecho generalmente hay muerte, hay cárcel, hay exilio. Así se ha movido. El libro pide para algunos traidores vergüenza histórica. ¿Cómo puede ser que ningún radical levantó la mano el otro día cuando la policía ingresó a la Universidad de Jujuy? Siendo el radicalismo el creador de la autonomía a través de la reforma del 18, ¿cómo no hay vergüenza histórica? Tiene que haber vergüenza histórica. ¿Cómo no se acuerdan cada vez que apalean a un maestro que Irigoyen crea el guardapolvo blanco entendiendo que la escuela pública es el equilibrio social por excelencia? Tiene que haber vergüenza histórica para que cuando viene el 2x1 los tipos digan che, como mínimo levantemos la manito recordando con ADEPI juicio a las juntas, aunque sea algo. De esos traidores también habla el libro porque no solamente hablamos del traidor que cinco minutos antes de votar el pago de los fondos buitres estuvo sentado a nuestra mesa haciendo campaña electoral y tildándosela del campo nacional y popular y denunciando a los buitres como lo peor de la usura internacional. No, también están estos y hay muchos periodistas y hay muchos jueces y mucho sindicalismo que tiene detrás de una burocracia sindical que tiene la traición en el lomo casi como una marca de nacimiento. Tiene mucho para decir. El libro rescata algo que es muy interesante. Si el 17 de octubre como fecha de nacimiento o fecha de bautismo del peronismo es el día de la lealtad no es solamente porque cientos de miles de personas coparon la calle y dijeron también nosotros somos la patria. En el discurso del 10 de octubre de 1945 cuando Perón se despide de la Secretaría de Trabajo y Previsión gasta la mitad del discurso hablando de los traidores de adentro. Había ya en ese momento un dato clave y será Evita quien va a hablar de los Judas. Será Evita yo los vi traicionar y venderse por 20 monedas y aparecerá Judas en más de una oportunidad. El que quizás salga en 2018 por el 2 por 1 es el del beso de Judas es Astiz. Judas tiene una presencia que por supuesto desde lo simbólico rescata la tradición bíblica pero tiene un derrotero político muy fuerte. Si seguimos haciendo memoria el operativo Judas termina con Bandor. Así se llamaba el operativo Judas. Bueno hay un montón de historias que intentamos en la rapidez porque si no estaríamos haciendo prácticamente una suerte de enciclopedia de la memoria argentina que no nos viene mal pero tendríamos que hacerla sobre todo en función de cotejarla con el presente todos los días todos los días esto ha generado que pudiéramos establecer como si fuera un espejo que les devuelve a ellos su peor imagen mostrar que no hay neoliberalismo sin tradición. Es imposible y en función de la frase que rescataba una y otra vez Rodolfo empezamos con las certezas el neoliberalismo es un sistema económico que tiene por supuesto terribles implicancias políticas y sociales que es incompatible con la democracia cualquier sistema que lo que genere es ensanchar los privilegios de la minoría por encima de los derechos colectivos de la mayoría choca de frente como un choque de locomotoras con el espíritu de la democracia y me parece que esto que planteamos ni siquiera es una construcción ideológica es un dato técnico es un dato técnico si un hombre es un voto es imposible que llegue al poder un sistema que lo único que hace es dejarte sin laburo hipotecar a tres o cuatro generaciones con deuda externa matar la industria nacional y lo peor y ahí es donde viene el tema de la memoria es que esto nos pasa por tercera vez en 40 años ahí es donde tenemos la necesidad de gritar es por eso que tenemos la necesidad de gritar porque no puede pasar tres veces en 40 años destrozar el aparato productivo de un país es demasiado dolor para tan poco tiempo dejar a la gente sin laburo en el marco del capitalismo es sacarle la tabla de salvación es dejarla en condición que solamente una palabra puede rescatar y que el diccionario político argentino sumó a partir del menemismo que es marginalidad estar en la banquina estar en la banquina de la vida hagamos la radiografía del país 75 de 5 mil millones de dólares de deuda de 47 48% del PBI para los trabajadores de aproximadamente un 80% de los laburantes en blanco y sindicalizados escucha ¿qué pasó? ¿qué nos pasó? el kirchnerismo y ya estamos hablando de 2014 un buen día anunció como dato importante que habíamos regresado después de mucho laburo a los mismos niveles de distribución de la riqueza que en el 74 y Clarín comentó retrocedimos 40 años lamentablemente uno puede sumar y en esto Víctor Hugo nos puede dar una mano muy grande muchas de estas historias a lo largo del tiempo que nos separa del 25 de mayo de 2003 muchas muchísimas pero son fruto de una batalla cultural que nació insisto mucho antes de que exista la patria pero que su último capítulo empezó a escribirse el 24 de marzo de 1976 ahí comienza una batalla cultural de la cual todavía hoy nos estamos limpiando heridas una batalla cultural que lo que tiene que ver con nosotros de este lado del mostrador tiene en papel prensa el huevo de la serpiente y que después a través de la privatización de Canal 13 vuelve a tener ese segundo escalón para convertirse en lo que es hoy no solamente un grupo comunicacional que tiene el 70 80% de las comunicaciones en el bolsillo ha repartido tantos huevos en tantas canastas que cada vez que habla de lo que sea habla en defensa propia se acabó el periodismo habla en defensa propia ya ni siquiera es una tribuna de doctrina es un plan económico un plan de negocios que tiene medios de comunicación como indica de contención de cualquier denuncia y por supuesto y en esto también el agradecimiento eterno a la palabra de Víctor Hugo todos los días el rol de la justicia para esto siempre recordar que ante cada golpe de estado en el siglo XX siempre murieron dos de los tres poderes y la justicia quedó de pie salvo las honradas excepciones la justicia fue la escribanía de todos los golpes de estado y siempre tenemos la posibilidad en este juego de memoria de ir sumando algún datito que a veces levanta una sonrisa y a veces mucha bronca la acordada de la corte de septiembre de 1930 es la primera que le pone el sello a che hay dictadura pero está perfecto y le dice que continúe bueno cuando uno recuerda que el procurador general de la nación se llamaba Rodríguez Larreta empieza a anudar historias y por supuesto que podemos seguir con los Pinedos y con todo lo que ustedes quieran porque todos responden a su ADN muchos de los que están acá que generalmente participan de esas charlas compañeras donde contamos las historias que tienen que ver con nosotros me habrán escuchado en más de una oportunidad repetir esto pero bien vale la pena decirlo que en las asignaciones inglesas los muchachos se quedaron acá 50 días más o menos 48 47 y que la bandera británica ondeaba en lo que es la casa de gobierno en el viejo fuerte de la ciudad de Buenos Aires se instala por primera vez la libertad de mercado llega el mercado a hacerse cargo de la vida de la pequeña aldea y una noche 40 familias golpean la puerta del fuerte y le piden a Bérefor jurar fidelidad por su majestad británica por acá los tipos juran y Bérefor observa que hay un gallego un oriundo de Galicia comerciante contrabandista que lo ve pícaro para poder manejar la aduana y si él le da la aduana a un tipo del lugar se va a ganar la confianza política de este espacio que acaba de asaltar el tipo esa noche prestó dos juramentos y se hizo cargo de la aduana ahora cuando uno descubre que ese tipo se llamaba José Martínez de Hoz termina de entenderlo todo es nuestra misión hoy y siempre porque la principal revolución es saber a partir de saber a partir de saber construimos y nos tornamos indestructibles no hay forma de que nos entre cualquier crítica absurda cualquier repetidor de zócalos como estamos tan acostumbrados a escuchar en los duelos supuestamente ideológicos donde realmente si algo no hay es ideología no hay proyecto de país y entonces nosotros con nuestras certezas acuestas pero encima con las pruebas que nos da la historia salimos a pelear el otro día cuando aparece el dato del 2x1 automáticamente el planteo y esto no es simplificar para que el asunto sea para que nuestra hipótesis nos dé rápidamente el planteo es el neoliberalismo que desembarcó tres veces en la argentina generó tres amnistías viñones ley de autoamnistía menen indulto y esta que es la amnistía encubierta y el campo nacional y popular cada vez que gobernó peleó lo primero que hace Alfonsín es derogar la ley de autoamnistía y por supuesto que Néstor y Cristina lo que generan es la muerte de las leyes de perdón y entonces aparecen los juicios de lesa humanidad hay un dato para nosotros que venimos haciendo esta suerte de auditoría en vivo en vivo y en directo todos los santos días hay un dato que es de 2014 la justicia lo convoca a Blackier la justicia lo convoca a Massot la justicia lo convoca a Levine la justicia lo convoca a Bottinelli el director de Paraty el primer periodista que por aquella nota fraguada a Telma Jara de cabezas empujan a Pablo Yonto y al resto de los compañeros a que se sienten en el banquillo de los acusados y ahí se ponen de pie ahí se ponen de pie los dueños del poder real y ahí se frena algo que hasta determinado momento los tipos cedieron a los uniformes llévenlos pero a nosotros no y ahí los juicios de lesa humanidad encuentran un dique que no pueden sortear detrás de Bottinelli esto lo cuenta Pablo ya estaba armada la querella para la etapa apócrifa de la revista Gente fraguando la muerte de Norma Rostito y el director es Chiche Gem el que venía era Chiche Gem pero como Bottinelli sale de la noche a la mañana no lo encuentran absolutamente nada no lo encuentran nada a Mazot por la muerte de dos delegados de la nueva provincia entonces se empieza a diluir ese sueño de poner en la cárcel a los dueños ideológicos de venir a matar para cambiar la matriz económica del país el 24 de marzo del 76 y ahí cambia un poco la cosa ahí cambia el paisaje ahí ya no es lo mismo sintieron que alguien había golpeado las puertas del palacio y ya la cosa no era igual Levine se reúne con Macri te lo digo leyendo los diarios del día no porque te lo cuente algún informante Levine cuando Macri va a Salta en campaña tiene un almuerzo personal con él y Levine es el tipo el responsable de los dos desaparecidos de la Veloz del Norte por lo tanto ya en ese momento gritábamos muchachos no vamos a jugar a las adivinanzas para contarte que pasa con la Argentina si el neoliberalismo vuelve solamente vamos a hacer una correcta lectura del pasado nada más simplemente con eso nos alcanza y nos sobra para contarte que va a pasar si hay apretura indiscriminada de importaciones con eso nos alcanza y nos sobra para contarte que pasa si hay una deuda externa alocada que genere una proporcional fuga de capitales y que cuando se acabe el oxígeno del respirador artificial volverán la puerta del campo nacional y popular para venir a refundar el país porque alguien tiene que hacer y cada vez que volvemos volvemos para refundar el país hay que hacerlo de nuevo hay que hacerlo todo de nuevo si algo sabe el campo nacional y popular es de pesadas herencias la puja la puja que sabemos la puja que sabemos de pesadas pero alfonsín tenía casi un 50% de desocupación y 45 mil millones de dólares de deuda externa Néstor Néstor 180 mil millones de dólares de deuda externa 24% de desocupación 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza y el aparato productivo destrozado ¿cuál es la pesada herencia? siempre ellos dejaron pesada herencia fruto de que la transferencia de recursos te deja tierra arrasada no dejan nada sabemos mucho de pesadas herencias y lamentablemente siempre siempre nosotros les dejamos a ellos campo fértil cuando uno analiza los números de los periodos de mayor crecimiento económico en la Argentina son tres uno es el roquismo de la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza 20 familias repletas de guita sin saber qué hacer con la moneda Macoco alza a un suel tirando manteca al techo en los burdeles de París o llevándose la vaca en el barco aquello de la vaca atada para que los pibes tengan leche fresca la segunda etapa va del 64 al 74 cuando los frutos de la creación de la industria nacional son imparables ya no los puede parar ni Krieger Bacena ni todo el staff de los ministros de economía que a partir del 57 con el ingreso de Argentina al fondo empiezan a manejar la economía argentina y el tercero es el kinderismo tener que escuchar hoy que la Argentina hace 20 años que no crece es darle la espalda a cifras que la podemos conseguir a través de cualquier indicador Banco Mundial cualquiera hasta esas chinas hasta que quiebra el capitalismo en el 2008 y cuando quiebra el campo nacional y popular le pone 70 millones de dólares a Yendral Motors para que sigan con el proyecto Viva en Rosario este modelo le pone 70 millones de dólares para que el trabajo no pare bueno tenemos que poner de pie la verdad uno sabe que el laburo es muy complejo porque a veces uno habla con gente muy cercana amigos de la secundaria familiares compañeros de laburo y lo siente víctimas con esto no no lavamos responsabilidades pero la pucha si un tipo maneja el 70% de las comunicaciones lo que está en peligro de muerte es la democracia no el sistema comunicacional es la democracia entonces necesitamos poner de pie la verdad el laburo es muy complejo nuestro canto es residual pero también es cierto que uno abre el diario y no termina de observar datos que son muy importantes en este mismo momento del norte a sur y de este o oeste del país habrá centenares de charlas de periodistas sindicalistas políticos historiadores y un montón de ustedes con ánimo de salir mejores en función de ah mira este dato no lo tenía y nosotros salir mucho mejores en función de una pregunta o de un dato que amplifica lo que nosotros gritamos eso yo abro el diario no lo encuentro no estarán ustedes mañana seguramente reflejados en la prensa hegemónica y seguramente prontuario mucho menos pero de eso se trata de convencernos que están pasando cualquier cantidad de cosas en forma paralela en función de entender que esto no nos puede volver a pasar porque esto bueno esto ya tiene que ver con mis hijos ya eso es otra cosa la que está en juego y un dato fundamental mientras lo escuchaba a Víctor Hugo en el programa de Fábrega mientras lo escuchaba ahora a Rodolfo el neoliberalismo cuando está en campaña como sus promesas son inconfesables tiene la necesidad de mentir cuando gobierna como sus objetivos son inconfesables tiene la necesidad de seguir mintiendo a mí me suena a privilegio que me da este tiempo de mi carrera poder escucharlos ellos dos no sólo con la palabra justa no hay eufemismos no hay metáforas rebuscadas nosotros como parte del campo nacional y popular manejamos la verdad y no se trata de decir nosotros no la verdad esa verdad chiquita de buen salario mayor demanda comercial mayor demanda industrial demanda industrial demanda laboral esa soberanía sí claro soberanía uno anda hoy mucho revolviendo en el radicalismo y cómo te bancás siendo el creador de YPF que Aranguren maneje YPF es imposible no hay forma en todas estas charlas que vamos dando yo recuerdo un dato que pasa desapercibido en la historia que es un buque argentino que pasa por República Dominicana en un momento donde los yanquis tomaron República Dominicana y el tipo se comunica con Casa de Gobierno y le pregunta y le digo ¿qué hago? ¿saludo a la bandera norteamericana? no 10 minutos después 5 mujeres en un muelle con la bandera Dominicana y el tipo pregunta hay 5 mujeres con la bandera Dominicana ¿qué hago? 21 cañonazos es necesario recuperar eso recuperar que los radicales se pusieron el revólver en la cintura 3 veces para que tengamos ley Sáenz Peña y sin embargo sin embargo parece letra muerta letra muerta y hay que poner de pie a viejos símbolos y a viejos héroes sociales porque también se los llevó la corriente entonces es necesario donde vayamos hablar un poquito de Ramón Carrillo empezar a hablar de esas revoluciones que en 7 años nos dejaron el 70% de la infraestructura hospitalaria que hoy tiene la Argentina que terminó con absolutamente todas las enfermedades endémicas y las pestes yendo él a vacunar con su guardapolvo gris en los coches de la custodia de Evita porque se habían acabado los móviles y le dijo quiero más no hay ese tipo murió laburando en un hospital del Amazonas y solamente supieron quién era cuando murió nadie supo quién era ese negrazo santiagueño al que los del lugar le decían el médico blanco dice que Carrillo cuando llegó al Amazonas yo soy neurólogo no hay ningún problema usted va a trabajar acá y lo pusieron debajo de una escalera le dieron un escritorio ¿necesita algo más doctor? no, deje la lapicera la pongo yo y terminó siendo una especie de ángel y era quizás el mejor ministro de salud de la historia de la Argentina el mejor sanitarista que ha dejado una escuela de sanitaristas en nuestro país el tema es cómo puede ser que esos tipos la historia de la bandera dominicana la historia de YPF peleando en el Congreso abrazo partido con las oligarquías de Mendoza y Salta que decían el petróleo es mío y el inigoyenismo que le decía no este es un recurso estratégico para el futuro cómo esas discusiones no aparecen bueno tenemos una necesidad nosotros que se emparenta con lo que nos pasó en 2015 cómo puede ser que Morón ganaron 70 a 30 si la foto de Macri y Rousselot tiene menos de 25 años cómo no hay padres abuelos ya los conocemos sabemos quiénes son estos tipos fueron socios de Cachatore el tipo que le puso precio por primera vez a la tonelada de basura en la historia de la economía argentina estos tipos son los que salvaron el pellejo con la estatización de la deuda externa privada y cada uno de nosotros le pagó a 70 grupos económicos a los más fuertes del país su futuro con qué derecho y el presidente del Banco Central era Cavallo y el jefe de deuda externa era Carlos Melconián entonces si yo reviso la historia los encuentro paraditos están de pie y entonces tengo que cerrarles el paso en el futuro los tengo que que taclear ahí ya está no pueden pasar porque su prontuario se los impide ellos tienen prontuario quédense tranquilos ustedes tienen currículum tienen historia ellos tienen prontuario y no es joda cuando uno plantea que el actual presidente de la nación es un contrabandista sobrecedido por dos fallos de jueces menores a la corte y que la corte suprema menemista es el que le salva el pellejo por un fallo que hace volar por el aire a Moliné O'Connor de tan vergonzante que era y cómo puede ser que eso no esté en la superficie obvio que no es casual que hay un juego perfecto y perverso para que esto que insisto nace con papel prensa nace el 24 de marzo del 76 sobreviva esté de pie quiero leerles un cachito del prólogo porque me parece que ahí está nudo de de algunas cuestiones y sintetizan perfectamente el espíritu del libro el neoliberalismo es incompatible con la democracia una doctrina económica basada en la transferencia de recursos del pueblo a las corporaciones es una filosofía que amenaza de muerte el espíritu del sistema un proyecto que no cierra sin represión es una declaración de guerra a la república una teoría basada en la eterna ilusión del derrame la luz al final del túnel los brotes verdes el fin de la industria nacional reconversión vieron que ahora se llama reconversión la deuda externa impagable che deuda se paga con deuda dijo Pertigay el ajuste permanente no sinceramiento la flexibilización laboral esclavista bajar el costo argentino las privatizaciones que rifan el patrimonio nacional se acuerdan aquello de nada de lo que deba ser estatal seguirá siendo estatal los tarifazos impiadosos pero para que haya más energía y el regalo de los recursos naturales no es relevante recuperar el autoabastecimiento y la soberanía hidrocarburífera dijo Aranguren tiene como única finalidad transformar los derechos constitucionales en una mera formalidad la pregunta repetida a partir del primer triunfo electoral conservador sin fraude patriótico dispara muchas verdades relativas y ninguna certeza que juegue de sentencia como un modelo pensado por y para minorías puede engañar a millones en ese terreno los falsificadores del pasado y el presente tienen un rol fundamental para quien para que reine el lobo con pies de cordero siempre son indispensables los traidores hacen falta muchos verdugos de la historia para que en el país de un hombre un voto mande el privilegio sin ellos esto fue es y será imposible y termina el prólogo diciendo el neoliberalismo como la fase caníbal del capital nació para sepultar los sueños del campo nacional y popular después de 166 años entre 1810 y 1976 años repletos de tensiones y batallas por el futuro el mandato de Milton Friedman escuela de Chicago neoliberalismo desembarcó por primera vez en la Argentina pero a sangre y fuego en sus dos primeros intentos echó raíces dejó descendencia y condicionó el sistema en diciembre de 2015 regresó para intentar quedarse para siempre y ahí nos da una mano galeano como siempre ahora las torturas se llaman a premios ilegales la traición se llama realismo el oportunismo se llama pragmatismo el imperialismo se llama globalización y a las víctimas del imperialismo se la llama países en vías de desarrollo gracias aplausos gracias un momentito hasta que nos hagan desalojar para firmar acá les pedimos que nos suban que vayan pasando de este lugar están de coligüe están sentidos gracias 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 Gracias.